Mi nombre es Omaira Rivera Mezquita. Estamos en el barrio Nuevo Armero, primera etapa. Este barrio fue el que primero lo construyeron para los sobrevivientes de la tragedia de Armero. Cuando llegó el profesor Fernando a enseñarnos ese programa de las escuelas STIC y me llamó mucho la atención. Muy bueno me ha parecido. Hay ratos que yo empiezo a entrarme en el computador, me pego unas pérdidas de esas, pero vuelvo y salgo. Pero ella siempre quiere aprender algo nuevo. Empezamos a ver que por ejemplo en la biblioteca no hay un documento donde se sustente pues como la reseña histórica de la biblioteca, quién fue su fundador. Entonces surgió la idea de que porque no hacíamos una presentación entonces para dejarla como producto final a la biblioteca. Yo estoy haciendo una recopilación, voy despacio a escribir la reseña histórica. Ojalá continúen enseñando todos estos programas porque son importantísimos. No solo para nosotros, para los niños, los jóvenes. Algún día esa semillita que uno tanto les insiste caerá en un corazón que desea aprender.